Hoy me voy con Dana y Elena a un centro comercial. ¡Sigue, venga, acaba de dedicar! A ti nadie te dice nada cuando estás haciendo sesiones de coaching. ¡Que sí entro! Elena, escúchame que entro. No sabe. Vamos a ver. Y esta tarde tenemos un momentazo súper especial porque vamos a ver la primera ecografía 5D de Máximo. Escúchame, ¿tú quieres hacer una clase de yoga con la nona luego? Vale, pues luego vamos a hacer yoga juntas aquí en el césped. Bueno, acabamos de vivir un momento muy bonito. Sí. ¡Buenos días! Hoy me voy con Dana y Elena a un centro comercial. Queremos entrar en primar. Yo creo que igual peco y picoteo algo. Y vamos a comer juntas. Pues porque sí, porque en tres días estas dos cochinotas se van a Nueva York. Yo muero de envidia, sí lo confieso. Le he pedido a esta señora, a esta leona. Mirad, por favor, qué belleza. O sea, es que no puede estar más guapa. Yo creo que en invierno me voy a hacer un cambio radical de look. Yo te veo, ¿eh? Yo también me veo. O sea, te veo con un lookazo así. Yo también. Ahora, yo en verano esto no lo soporto. Ponadme en comentarios si me apoyáis en que yo por allá, por octubre, me pegue un cambio de estos. Yo digo sí. Vale, a ver qué decís vosotros. Bueno, pues que le he dicho a Elena, estoy implorándole para que me metan dobladita en una maleta de 32 kilos. ¿Te imaginas? ¿Qué te parece? Y llegamos allí, abrimos la maleta y te quedas ahí dobladita y te tenemos que hinchar. Yo lo que haga falta. Lo que haga falta. Pero nada, de momento parece ser que no va a poder ser. Así que me conformaré con que pasemos hoy el día juntas, nos vayamos de compras y comamos las tres juntitas. Esto no es normal. Llevo media hora aquí en el coche y estas mujeres trabajando ahí, sin parar. Hay que ganar dinero. Ahí, dale, 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 dale. Y venga, y más, y más, y más. Y yo aquí, media hora, mirando el centro comercial. ¿Ya chicas o qué? Yo ya he terminado. Un momento, por favor. Espera, que la otra sigue, y sigue, y sigue. Venga, acaba de editar. A ti nadie te dice nada cuando estás haciendo sesiones de coaching. Pues así estoy, en la cola para pagar, con el gorro puesto ya. Me llevo este gorrito, me encanta cómo queda. Y estamos muy disgustadas, ¿verdad, Ana? Esto es una ruina, es que no sé para qué venimos. Es que es una mierda, no sé para qué hemos venido. O sea, vamos cargadas yo, he entrado en modo compulsivo. Y me han gustado, unos chandals de Disney, de Disney, de Disney. ¿Y qué he hecho? Me he comprado todos. Y luego sé que voy a llegar a casa y me voy a arrepentir. Tú también. Un desastre. O sea, pues eso. Bueno, luego por lo menos os enseñaré todo lo que me pilla. Aquí tenemos mi prueba del delito, ¿vale? Voy cargadita, cargadita. Que sí entro. Elena, escúchame, que entro. Vamos a ver. Yo en esta maleta entro perfectamente. Tía, yo. Ahí, oye, que es amplia. Yo ahí, medio dobladita. No lo veo. Yo ahí quepo, Elena. Si no quieres que vaya, dímelo a la cara. Ok. ¿Pagas el sobrepeso? Ah, que lo pago yo. Encima lo pago yo. Dana, ahí voy a ir. Igual mueres en la bodega. Bueno, hija, hay que correr riesgos. Bueno, pero muerta, pero en Nueva York. Exactamente, muero en Times Square. Bueno, después de las compritas de Primark y de la comida que hemos hecho, luego Elena, Dana y yo. Ahora estoy con mi cari, aquí, presente. Y... ¡Hazte a Inma! Ahí está. Que hacía más de una semana que no nos veíamos, ¿eh? Por supuesto. Y nos vamos a casa de Dana a recoger... ¿A quién, Inma? A Miuchi. A la Gordi. Le sueño con verla. Sí, nos la vamos a llevar un rato por ahí, que la echamos muchos de menos, así que la vamos a raptar. Ya estoy conmigo, Arti. ¿A dónde nos hemos venido? Al Osito. Hemos venido a un centro comercial a dar una vuelta, ¿verdad? Y tengo esto. Y tiene eso, mirad, mirad, mirad. Mirad qué guapísima que está. Yo creo que la Nani se va a hacer trenzas también, dentro de un mes o así. Y quiero que me acompañe Mía a elegirme un bikini. ¿Me vas a ayudar a elegir? ¿Eh? ¿Ahora? ¿Aquí? Sí, a una tienda de aquí, a Woman's Secret. Vale, vale, vale. Vale, pues le voy a pedir consejo a Mía para elegirme un bikini para este veranito. Yo todos los años me compré un bikini. A ver, tú... El año pasado ya me compré uno, un Woman's Secret, que lo he llevado un montón. Dime. Tú me dices que vas a gustar y yo te le digo que más me gusta. Vale, trato hecho. ¡Choca! Ahí está. Y aquí detrás viene la tía Ima y el Cari. ¿Qué? Un carro. Un carro no, que no vamos a comprar así muchas cosas. Vamos a ver el bikini de la Nani. Por cierto, mañana por la mañana os enseñaré todo lo que me he comprado de Primar, ¿vale? Os haré... Os haré un repasito de las cosas que me he comprado. Ay, mira, ahí trabajaba yo antes, 20 años. A ver cómo vas. ¿Esta? No. Ahí está. Quiero ir. Buenos días. Hoy es sábado y estoy aquí en mi sitio favorito de mi casa, que es este huevo. Que, por cierto, antes de que me lo preguntéis, me lo compré en la tienda casa. Es el mismo que hay en casa de Dana. Y estoy aquí, que es algo que me encanta hacer por las mañanas cuando acabo de desayunar. Si puedo y el trabajo me lo permite. Hoy sí, porque es sábado. Pues me encanta sentarme aquí a leer un ratito. Y mirad, me estoy acabando ya. O sea, me queda esto. Este libro, que se llama Inteligencia Emocional, que es de Lucrecia Pérsico. Y os lo recomiendo completamente. O sea, yo siempre digo que encontrar un buen libro de crecimiento personal o de este rollo es difícil. Y este, en particular, a mí me ha gustado mucho. Así que muchas veces me lo preguntáis, ¿cuál me recomiendas? Bueno, pues este me ha gustado mucho. Y me acaba de llamar Xavi. Vale, que ya está Xavi bajo. Me voy a casa de Dana a pasar la mañanita ahí. Yo creo que igual me... Bueno, por cierto, qué bonito me ha quedado esta parte de la terracita con esto que compré de la tienda casa. Creo que ha quedado súper chulo. Y creo que es posible que me pegue mi primer baño de este verano. Porque hace muy buen tiempo. Yo creo que en cuanto esté un ratito al sol, igual me animo y me baño con mi ochi. Y esta tarde tenemos un momentazo súper especial porque vamos a ver la primera ecografía 5D de Máximo. Y lo más especial de todo es que Mía también va a estar y va a ver por primera vez a su hermanito. Y estoy entusiasmada por ver ese momento y por ver qué caras pone. Así que vamos para allá. No sé si me dará tiempo a enseñaros en este vlog lo que me compré en Primar, pero no os preocupéis porque si no, automáticamente os grabo otro y lo tendréis pronto para verlo. Pero bueno, este ya estrenado conjunto. Es uno de los chándalos que me compré de Primar con esta camiseta de Lilo y Sticks y el pantalón que va a juego corto. Y estoy encantada. Me encanta. La camiseta me costó 7 euros y el pantalón 6. ¿Qué vamos a hacer? ¿Crees que nos vamos a atrever? Chavi se une al team. ¿Crees que nos vamos a atrever? Mira que la nona es un poco flojera para esto, ¿eh? ¿Sí? Bueno, pues vamos. Chavi sí. Sí, Chavi seguro. Nosotras la actitud la llevamos, el bikini también y la crema protectora también. Ahora falta ver si nos atrevemos a dar ese paso. Pero Chavi se mete seguro. ¿Sí, no? Sí. Yo quiero la de Chavo. Que a mí me encanta el agua fresquita. Bueno, oye, escúchame, yo me bañé en Suiza en un lago a 5 bajo cero, así que si no me baño, vamos a ver, no hay excusas, ¿vale? Y mamá también se bañó y estaba embarazada. Estaba ya embarazada, ¿es verdad? Y no lo sabíamos. Sí, señora. Eso era malo. Bueno, pero es que no lo sabíamos. Deja de sacarte pelotitas. Niña. Ale, dame un beso, vamos allá. Dame un beso. Ale, a nuestro primer bañito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y después de este bañito refrescante, os voy a enseñar... ¡Un momento! ¡Oh! Os voy a enseñar lo que hace Mía después de que lleva ya varios meses en baile y cómo se nota, cómo mejora cada semana. Vais a flipar. Primero, hazme la voltereta lateral. ¿Así o así? Las dos. Venga. Una. Flipas, flipas, flipas. Ahora la otra. No. No. Ah, vale. Ahora el espagat. Venga, preparados, listos, ya. Pero, chica. Hola. Ponte el cuerpo hacia adelante. Así. Vale. Así. Vale. O sea, alucino. Alucino. Ahora, el pino caminando y el pino. Ahora estamos aprendiendo el pino caminando. A ver. Sí. Eso, estamos en aprendizaje, ¿no? ¿Y esto? Oh, ahí, muy bien. Escúchame. ¿Tú quieres hacer una clase de yoga con la nona luego? Vale, pues luego vamos a hacer yoga juntas aquí en el césped. Mia hace yoga en su cole. A ver, ¿qué ejercicios? Vale, me encanta. ¿Cuál más? Para sujetar, aguantar ahí el equilibrio. Muy bien. A por ello, rápido. Venga. Algo que se utiliza para cocinar. Vale. ¿Calla? Calla. Espátula, muy bien. La C no está. Espátula, espátula. Cuchara. No hay C, Mia. No hay C. Escurridor. Escurridor. Esa no vale. Escurridor. Batidora. Batidora. Oh, tío. Bol. Vale. Se acabó. Mia, vamos ganando. Venga, va. A ver. Un tipo de pasta. Un tipo de pasta boloñesa. A ver. ¿Dónde está? No está. Linda, no, de verdad. No está. Pero escúchame. Te retamos a que juegues. De queso. O decir algo. Menos chivar en la retaguardia y te retamos a que juegues. Ya está, Xavi. Es que no hay. Aquí estoy con el ratón. Eh, el ratón es mío. Ya. Y Mia me está decorando la cara para... Ay, que me caen para la eco de Máximo. Venga. No es para eso. ¿No? Lo podéis ir si quieres. Vale. Uy, estoy dejando. Me estás dejando guapisina. Guapisina. Por cierto, menuda paliza le hemos pegado antes con ese juego a Xavi. ¿Qué paliza le hemos pegado? 15, nosotras. Y 6, él. ¡Guau! Menudo palizo le hemos dado. Y ahora, cuando Mia arregle su habitación, que tiene que arreglar la habitación, vamos a jugar ella y yo. Tú contra mí. Mi contra tú. Me vas a ganar. Te voy a ganar. ¿Por qué? ¿Por qué te voy a ganar? Porque he leído mucho. Porque he leído muchos libros y entonces, ¿qué tengo? Velocidad. De velocidad. Las palabras. ¿A que sí? Pues aquí le vamos. Yo voy a jugar contigo. Ah, quieres ser mi aliada, ¿eh? Bueno, y aquí estamos en la 5D, que me muero de emoción de lo que he visto. Lo tendréis que ver en el vídeo de Dana, pero ya os digo que me muero de amor. Dana, ¿qué? Flipando. O sea, ha sido mortal, ¿eh? Bueno, acabamos de vivir un momento muy bonito. Sí. Con la ecografía de Maxi. Ha sido precioso, de verdad. Y el escándalo que montamos. ¡Ay, ay! ¡Ay, chicos! Como si estuviésemos viendo ya fuera. Escúchame, como si acabara de nacer. Imaginaros. Pues iba a decir, imaginaos cuando se haga, ¿no? Ya sabéis cómo somos porque ya lo visteis conmigo. Impresionante. Una fiesta continua. O sea, lo hemos visto muy bien, ¿eh? Muy bien. Se ha dejado ver muy bien en julio. No digas nada más. ¡Ay, me lo como! Ya lo veréis en el vídeo de Dana. Bueno, y ahora ya me despido de mis trencitas. ¡New York! ¡New York! ¡New York! ¡New York! ¡Qué picarona! ¡Qué envidia que se va a Nueva York! Tercera vez que te vas a Nueva York ya, tía morro. Y nada, que te voy a echar mucho de menos. ¡New York! Acuérdate de mí. La de la ecografía flipada porque decía todo el rato. ¡Sos iguales! ¡Hablo es igual! No sé cuándo habla una y cuándo habla la otra. Pues ahora que me voy a hacer las trenzas. Vamos a hacer iguales total. Me las voy a hacer en morenita. Ahora sí que vamos a parecer igual. Dale algo de regalo de nuevo a ti. Vale. Y si ves algo que crees que me pueda gustar, me lo mandas por foto que yo te lo pago. Aparte de tu regalo. Solo os digo que llevo una maleta llena y tres vacías para llenar allí. ¿Qué puedo hacer, Danaí, en Nueva York? Un destrozo. Y una de ellas era la de 32 kilos famosa que os decía al principio del vídeo. Que yo me he ofrecido a meterme dentro, pero no ha colado. Pues esa va vacía, pero vuelve llena. Muy bien. Pues acuérdate. Y trae una gorra a Mario también. Vale. Bueno, que te quiero mucho, gordo. Que te voy a echar mucho de menos y cuídate, ¿vale? Sí. Y ahora mi chico. Mi chico. Mi chico guapo. Tú que vas a cruzar el charco ya, ¿eh, Golfo? Este no para. Ale. Ale, pues nada. Me voy a casita y ya despedimos juntos el vídeo. Bueno, vamos a despedir aquí el vídeo. Os he hecho ahí un pupurrí de blog familiar. El próximo ya os lo grabo. Hoy es sábado. Os lo grabo el lunes porque mañana me voy a cuidar a la hago todo el día. Así que el lunes por la mañana os grabo las compritas de Primar. Para que lo tengáis ya prontito, prontito, ya. Que tienen cosas súper monas. Y bueno, he disfrutado. Bueno, bueno. ¿Cómo está, Máximo? O sea, eso está ya para morderlo. El bollo. El bollo está a medio hacer ya. Maravilloso. Tengo una ilusión. Tengo una ilusión que no veo al momento. O sea, lo voy a desgastar totalmente. Y cada vez disfruto más de mí. A mi chica bonica, que es más bonica que nada. Así que nada. Nos vemos muy, muy prontito por aquí. Con las compritas que hice en Primar. Os quiero un montón. Y como siempre, a ver la vida con el vaso medio lleno. Chao. Y como siempre, a ver la vida con el vaso medio lleno. Chao. Chao.